Ahí la pelota al aire, va a arrancar el básquetbol. Hoy por un lado, Manny Suárez por el otro. En marcha, partido correspondiente a la fecha número 9 de la liga que vivimos y disfrutamos en vivo en producción de Tenfield. A Donald Sims, intenta atacar el aro. ¡Gol! Para Guada que pone los primeros puntos de la noche. Viene buscando la pelota Pereiras, entregando para Donald Sims, lo presiona Sarni. Ahí va Donald. La busca Hassel en el poste bajo. Pereiras. Santizo de 3, esprima la gananja, triple. Primera bomba de la noche, a recuperar ahora Mateo. Se apura Guada en la salida, va a colmenar, es maravana con Hassel, va a colmenar. Doble, primeros puntos de la noche para el conjunto tricolor. Ebreco Macavi le está ganando a Cordón, 73 a 64. En segundo nada más comienza el último periodo. Se lleva a jugar dos minutos, 30, en el partido entre Defensor y Trubín, donde el fusionador le gana al rojo 4 a 2. Triple de Faldain ahora, y pasa a ganar Nacional por mínima. Se abre para recibir Fran Hassel abajo, tiro y enroja, Hassel otra vez el nulote. ¡Oh! Y hay falta personal, Hassel. Holt buscando otra vez Donald Simms. Suelto Holt para tirar. Aguada, exprimos de naranja, triple. Apenas 6 puntos de Nacional en 6 minutos desde el primer cuarto. No le fluye el juego Nacional en ataque. Pero va el antitranspirante Tap Menker. Cuando el otro triple más ahora, lo hizo Holt, pide minuto Ponce. Aguada en defensa, trancado Nacional en ataque, pierde por 9. Aguada lo aprovecha y va. Bien, los rebotes de Aguada contra 6 de Nacional. Y ahora el doble de Santizo. Y después, ¿qué hizo? Coimerales con su... No, no hizo nada. Atrás para Mani Suárez. A de 3. Cerró. Busca Prieto un rebote ofensivo. Otonelo. Prieto. Se levanta Patricio. ¡Oble! Para el tricolor. De haber jugado de los 8 minutos o 7 minutos más flojos en lo que va de la liga. Aguada defiende bien otra vez la ofensiva. Aparece Suárez. Antes Feldain. Va sobre el paredo para controlarlo. Intenta Feldain. Pasa de pique para Otonelo. Sale a presionar. Arriba Hassel. ¡Otonelo! ¡Oble! Buscó pellicar Feldain. No pudo. Ossimani. Abajo para Hassel. Más Hassel por línea final. Saca el tiro. ¡Oble! Para Guada Hassel lo hizo. Sexto punto de Hassel. Sandillo se coló el aguatero con 8. Y ahora 14 puntos. La renta a favor del local que ataca. Nacional con la pelota. Va Feldain. Abajo Feldain. Doble. Para el tricolor. Ya se renueve el juego. En marcha el segundo cuarto. Aparece Hassel. Abajo para Gona. ¡Ay! ¡Sincy el doble! Estamos con más que trundido. Desde el estadio de Aguada. Sims. Ossimani. ¡A de tres! Se firme la naranja. Triple otra vez. Otonelo. Abajo para Barrera. La lleva como puede. Tapón fenomenal de Subic. Santizo. Corrió Ossimani hasta abajo. Joaquín otra. ¡Oh! ¡Oh! Para Aguada. Que está firme. Está sólido. Gana por 19. En la recarga aparece Barrera para anotar. La cortina de Amari Suárez que ahora recibe de frente a Naro. Pasa de largo Santizo. Se manda Suárez. ¡Gol! Una falta personal. La va a sacar Ossimani. Sims. Lo duplica en la marca. Queda suelto Joaquín por este lado. Le quedan siete. Busca Joaquín el gol. ¡Oh! ¡Doble! Hay siete puntos. Salido Ossimani. Un triple. Un par de dobles. Para que otra vez Aguada esté 15 arriba. Sarni. Va Mateo. Está abajo. Arquea el cuerpo. Y pone el doble para Nacional. Se queda con la pelota Aguada. Acelera Donai. Se manda sin... Un paulo para Aguada. ¿Cómo está? Realmente externoado. Cansado. El número 44. Mirá. Ni siquiera baja a defender. Le metió, me parece, en la pierna. Sí, cuando se interría. ¿A quién termina beneficiando, no? No, ya hay algo que no entiendo. Quiero que me lo expliquen después o después. Feldain. Colmenares. Se manda hasta abajo. La bestia. Colmenares. Doble. Ahí va la bestia. Controla el venezolano. Lo va a atacar a Subic. Ataca el aro. Colmenares. Doble. Para el tricolor. La juega Mal Santizo. Corre Semilia. Maravano con Subic. Doble. Para el tricolor. Fue de minuto. Cortizas. Hassel. Lo marca Colmenares. Ahí está Hassel. Doble. Atrás para Jean Franco. Ya la tiene Feldain. Surge bien Sins para recuperar. Pero está larga para el pito que va. Doble. Aparece el pito. Un gola. Y otro minuto de tiempo que quema Ponce. Hay otra falta más ahora. Ahora Donald. Hacen un 3-0. Reiteramos. Fue descalificado del juego. Mani Suárez en Nacional. Cuando el tricolor ya perdía bien. Se manda Espíndola. Doble. Y ahora el 4-10 minutos de Descortizas. Espíndola a través. Lo corren de atrás. Se manda Jean Franco. Espíndola. Doble. Va con la pelota. Feldain juega para Colmenares. Entrega para Jean Franco. Espíndola que va. Espíndola a naranja. Ya en el cierre del primer tiempo y en el arranque del cumplimiento. Aguada no está fino como estuvo en gran parte de la primera parte. Doble de Prieto. Señoras y señores. Aparece Fede. Va Pereira. De 3. Para mí estaba pisando. ¿Sabes? También lo extraña Nacional, ¿no? Como extrañó Mani Suárez hasta que se fue descalificado de juego. Dos de los mejores extranjeros que tiene la liga. Hoy por debajo de sus posibilidades. Va Sims. De 3. Esprima la naranja. Triple. Aparece Donald Sims. Busca atacar el aro. Se manda Sims hasta abajo. Oh, doble. La busca Colmenares. Aparece Espíndola. Se manda Gianfranco abajo. Doble. Y ahora Hassel. Lo defiende en dos. Pase de pique por derecha. Pereira. Se externa la naranja. Va Prieto. Cayéndose. Doble. En el momento que Aguada había vuelto a sacar 17 de diferencia. Aparece Sims. Va Prieto. Suiz para cortinar. Qué bien la hizo Donald. Juega para Hall. Va de 3. Esprima la naranja. Triple. Atrás para Autoneino. De pique el pase para Feldain. La presiona Pereira. La marca Subic. Pelota por derecha. Sultó por este lado. Gianfranco. Doble para Nacional. Ahí va Prieto. Atrás para Gianfranco. De 3. Esprima la naranja. Triple. En un partido flojo del tricolor Gianfranco Stimble. El hombre que ha tenido a Nacional. Él ha querido siempre. Se le suma un poco de Prieto ahora. A Subic. Es el de la naranja en 17. Lo ataca Otoneino. Ahí va otra vez. Lo espera Pereira para marcarlo. La cortina era de Otoneino. Pase de pique abajo. Prieto. Goble. Subic. Oximani. Con Alcín. Goble. Aguada que otra vez se va 15 arriba. ¿En qué minuto fue que Nacional se había logrado poner a 7? La roba Hall. Se manda. La va a hundir. Hall está hasta abajo. ¡Oh! No pudo. No pudo. La recupera. ¡Va! ¡Holter Roo! Y la pelota es de Nacional. Y ahora en la recarga va Feldegra. ¡Bajo! ¡Oh! ¡Bole! Último minuto. Cerros va el tercero. Ahí está Santizo. Pase de pique para sube. Echa abajo. Subo y cerró. ¡Holta gana! Intenta atacar. ¡Holta abajo! ¡Doble! Para Aguada. Quedan 42. Se nos va el tercer cuarto. Espíndola. Pase de pique para Otonelo. Doble para el tricolor. Ya en penalización está Nacional. Apenas dos conectivas. Tiene Aguada. Se va a mandar Santizo. ¡Abajo! ¡Doble! Marco Otonelo. Azul y chabájero. Hazel y rebote. ¡Oble! Hacia rato no aparecía Hazel. Semiglia. La cortina es de Colmenares. ¡Triple! Tremendo bombazo hizo Semiglia. ¡Feldein! Atrás para Colmenares. ¡Viene para Semiglia! ¡Ay! Erró. Corrigió. ¡Triple la doble! Pasó por Hazel en un momento. Primer tiempo. Sí. Pasó por Santizo. Pasó por Oximán. ¡Subi y chabájero! ¡Doble! Subi que ha dado lo suyo. Feldein. Buscó robar de atrás. Pereiras lo pudo. La pelota viene a las manos de Gianfranco. Soltó para esa arriba y va por línea final. ¡Abajo! ¡Doble! Pereiras. Busca recuperar Feldein. Se marca. Fede hasta abajo. ¡Doble! Araguada. Fedeiras aparece para definir. Ahí está Donald. Abajo para Subi. Cherró. Busca y recupera Semiglia. Acelera por el medio Tonelo. ¡Oh! Para Nacional. ¡Otonelo lo hizo! Prieto. Acelera por el medio. Lo tiene por derecha Feldein. Ahí está Feldein. Lo duplica la Alamarca. Feldein aparece para definir. Pide el minuto Cortizas. Aguada llegó a tener 19 de máxima. Hacel. Erro Hacel. Gana Sarni. Señoras y señores. Va Nacional. Otra vez con Feldein. ¡Abajo! ¡Oble! Aparece Feldein en el tramo final. Dos minutos para el cierre. Nacional está a cuatro. Nacional quiere seguir invicto en el campeonato. ¡Feldein! ¡Ey! 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 Viendo Sibani. 44 segundos finales. Apasionante definición del juego en el estadio de Aguada. Feldein. ¡A de tres! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! Erro final. Ganó Nacional. Final, final, final. Nacional, nacional. Señoras y señores. De atrás. Perdiendo por 19. El tricolor lo dio vuelta y termina abrochando el triunfo.